5. Están ideando un plan. La princesa Leonor y la infanta Sofía mantienen una hermandad muy estrecha. A pesar de que estuvieron alejadas algunos años debido a que la futura heredera al trono se encontraba en Gales realizando su bachillerato, disfrutaban de cada pequeño momento que tenían para encontrarse y así lo demostraban en todos los eventos a los que asistían. Este verano se caracteriza por ser uno bien agitado para las hijas del rey Felipe, ya que, cuando termine, cada una se irá de Zarzuela para cumplir con sus estudios. La más pequeña viajará hacia el Reino Unido para asistir al mismo colegio que su hermana y la princesa Leonor irá hacia Zaragoza debido a que ingresará en la Academia Militar. Por esto, la Benjamina de la Reina Leticia y la futura monarca de España desean aprovechar a pleno los momentos que les quedan juntas, dado que, después, las separarán miles de kilómetros. Debido al poco tiempo que les queda, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen planeada una escapada junto a su familia para aprovechar los pequeños encuentros que tendrán de ahora en adelante. El próximo 4 y 5 de julio, se llevarán a cabo los premios Princesa de Girona, a los cuales la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán juntas. Luego de los eventos a los que deben asistir, las hermanas viajarán a Palma de Mallorca junto a sus padres para visitar a su abuela, la reina Sofía, pero no se quedarán mucho tiempo. La princesa Leonor y la infanta Sofía deben cumplir con su agenda durante el verano. Aún no se conoce la fecha en la que la familia real viajará hacia el Palacio de Maribent, pero se sabe que su estadía será corta debido a que los reyes de España no se quieren cruzar con el resto de la monarquía. A su vez, la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutarán de otra escapada con sus padres hacia un destino que todavía no se conoce, ya que no quieren que la prensa los atosigue, pero se especula que será un país de Europa.